El día de hoy hemos dado inicio a un seminario conjuntamente con la Defensoría del Pueblo sobre prevención de atrocidades y sistemas de alerta temprana. Es un seminario además organizado con el Instituto Auschwitz y la Embajada de Suecia que nos permite integrar mejores herramientas a todos los temas relativos a la prevención de incidentes y al fortalecimiento de sistemas de reacción inmediata. En el Ministerio de Defensa hemos desarrollado instrumentos que se suman al sistema de alertas tempranas que también se ha venido fortaleciendo fruto de las reformas derivadas del Acuerdo de Paz. El SIRIE, por ejemplo, el Sistema Integral de Reacción Inmediata para la Estabilización, es una herramienta que desde el Comando General se ha venido desarrollando para poder actuar de manera efectiva y estar en presencia física en los territorios que presenten algún nivel de riesgo. Adicionalmente tenemos el Cuerpo Élite, que es una unidad especial de la policía que se encarga de las investigaciones más importantes en materia de afectaciones, amenazas, cualquier incidente que esté relacionado con situaciones donde haya una alta confluencia, factores de inestabilidad y haya alguna afectación a los derechos humanos. De modo que estamos con mucho entusiasmo, el sector defensa, las fuerzas militares, la policía participando en este ejercicio, del cual sabemos con seguridad que tendremos lecciones aprendidas, experiencias exitosas de otros países que nos van a permitir mejorar cada vez más en el desarrollo de las políticas de derechos humanos que hemos desarrollado con mucho éxito en el sector defensa.